Bueno, qué significa tener los caminos cerrados del amor, de la prosperidad, un trabajo para salarte Más o menos qué significa, digo más o menos porque puede haber muchas explicaciones Pero una explicación básica, que alguien te quiera salarte, te quiera cerrar los caminos Quiera bajarte la vibración, cerrarte las puertas a la prosperidad Significa que alguien está moviendo rituales mágicos, está moviendo energías, está haciendo cosas también en el mundo Porque todo no se trata de magia, tú quieres herir a alguien y no es que solo utiliza la magia Tú quieres cerrarle los caminos, no es que solo es la magia También la persona te puede hacer algún tipo de magia negativa, pero también puede hablar mal de ti En redes sociales te puede difamar, empieza a socavar tu imagen Entonces todo eso provoca un colapso Entonces la persona dice, mire todas las cosas que se hablan de mí, Rodrigo La autoestima está baja, la energía baja, se cierran las puertas de la prosperidad Además si el ataque supongamos es con rituales, brujerías, entidades, larvas Y eso se te pega, por supuesto que energéticamente vas a vibrar más bajo Vas a atraer menos prosperidad, va a empezar a haber crisis en todos los aspectos O problemas o síntomas en el cuerpo físico, en los chakras, va a haber bloqueo energético Ahora, ¿todo eso cuándo pasa? ¿Saben cuándo pasa? Cuando uno está en desarmonía Si uno está bien, si uno está bien y uno está vibrando en el amor y está con la energía correcta Y sabe lo que quiere y sabe hacia dónde va Te pueden hacer salamiento, mal de ojo, rituales con entidades para secarte, para salarte, para cerrarte la puerta de la prosperidad Y no te va a afectar nada porque tú estás vibrando en un nivel alto Y todas esas magias o esas maneras de proceder vibran en un nivel más bajo Cuando las energías o las maneras de actuar o los estados de conciencia son bajos Esos estados de conciencia no van a afectar para nada o casi nada a estados de conciencia o energías que vibran alto Entonces hay que entender que todo eso entra no por culpa de uno en uno Que se entienda bien, yo no hablo nunca de culpa Sino porque quizá uno no estaba bien Entonces nadie te va a cerrar los caminos si tú estás vibrando en el nivel correcto Ahora, ¿qué pasa? Como somos seres humanos y tenemos conflictos, tenemos problemas Tenemos karmas que se van desarrollando a lo largo de la vida Entonces entramos en momentos de crisis No estamos todo el tiempo con la energía arriba Y quizá con un entendimiento claro de la realidad, de qué hacer, de qué no hacer Entonces tenemos momentos donde de pronto energéticamente y emocionalmente estamos débiles O estamos en crisis Esto es muy humano Entonces en esos momentos puede ser que te entre desde una brujería hasta una entidad O te afecten las larvas o te afecte simplemente un comentario en una red social ¿Por qué? Porque somos seres humanos Entonces si uno no está bien y de pronto lee en una red social algo feo de uno Entonces eso te va a afectar Entonces no son infalibles los salamientos ni que alguien te quiera cerrar los caminos Eso va a ocurrir si uno no está bien Entonces hay que entender que la gran solución para todo esto, la gran limpieza Es no solo decir, bueno, se me han cerrado todos los caminos Entonces voy a hacer una limpieza de todas estas energías Eso está muy bien Pero también tiene que haber una limpieza interna, emocional, mental Si no tú vuelves a recrear la misma situación de crisis de la cual no puedes salir Y otra vez se te van a pegar energía O no vas a abrir bien la puerta del amor, de la prosperidad Los seres humanos solemos culpar siempre a otras personas Tenemos este problema Todo iba bien, de pronto todo va mal Entonces decimos, alguien nos hizo magia negra En la mayoría de los casos no es así En la mayoría de los casos lo que ocurre Que los caminos los cerramos nosotros mismos Por decisiones que hemos tomado Por tendencias negativas que tenemos con las que venimos a este mundo Por pensamiento limitante, por programaciones negativas Y por un montón de cosas más Entonces hacemos bajar nuestra vibración Cerramos nosotros mismos el canal a la prosperidad Nos peleamos con la pareja E inconscientemente vamos haciendo cosas que no nos hacen bien Pero esto sé que es muy difícil de entender Porque la persona dice, yo era feliz Tenía una vida maravillosa Y todo se me secó de la noche a la mañana Y eso no es verdad Lo que pasa es que la persona no tiene la capacidad De verlo con claridad De la noche a la mañana No se da vuelta toda la energía de alguien Eso viene ocurriendo durante un tiempo Y puede ser que se precipite En un día fuertemente Pero las cosas ya no venían funcionando bien Desde hace un tiempo Entonces armar el camino sería eso Ahora siempre entienda Que la solución es levantar su vibración Sanar su mente, sus emociones, su energía No solo hacer una limpieza Porque si usted hace una limpieza clásica de magia Como decir, me voy a hacer una limpieza con huevo O me voy a hacer Reiki Ok, pero si usted ha tomado decisiones Inmaduras, infantiles y egoístas Y usted no ha hecho el aprendizaje sobre eso Y eso le ha generado la situación que le generó actualmente Por más limpieza que se haga Y se acomode en los chakras Usted va a seguir tomando decisiones En ese nivel de conciencia Porque le falta sabiduría Entonces hay que hacer trabajo De crecimiento interior Para sanar de verdad No para arreglar las cosas por un tiempo Y para otra vez volver a A tener el mismo problema Y entonces la gente dice Otra vez me cerraron el camino Rodrigo, me cierran el camino cada tres meses Ok, le cierran el camino cada tres meses O usted no quiere aprender O no puede aprender Y entonces usted crea condiciones En donde otra vez baja su energía Se le pegan malas vibras Toma las decisiones equivocadas No sé, piénsenlo Lo hago de todo corazón este video Piénsenlo